¿Puedo decir que el FIICI, el FIICI, el FIICI y el FIICI, el FIICI, el FIICI de la humanidad, no es un FIICI, digamos que funciona. Sí, porque es un FIICI, la función social. No, no es una función social. Bueno, así es como en los contratos. En este caso ellos tienen su función cada 10 años, en return, esto es una investigación que se aproba en la vida, para que todos los hermanos que vivimos, nos diez cantamos, było de noche y nos rendimos el gran edad de la cultura, o que sean como el mundo, yo soy un gran edad, yo soy un gran edad de la salud, yo soy un gran edad de la vida no me lo, pero todos vosotros se ven mandando, neurotas y los Los bailarines de la época que hacen bien que se acaba y que hayan atas de la realidad muchos más grandes de los otros comillas que se acaban de avanzar a la luz Sí, es el momento que está bien ¿Dónde está el momento? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Tónde está el momento? ¿De dónde está el momento? ¿Lo está...? ¿De qué está el momento? ¿Qué haces? ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Oye? No, también es un poco. ¿Quién te haces preguntas? ¿Y yo cuando fui bailando? ¿Uno? Un poquito. Como cuando nos vemos cuando nos vemos así. Como... ¿Ele con él? ¿Ele con él? ¿Ele con él? ¿Oye, le sacan a su papá, ¿está así? ¿Sí? Yo creo que yo no lo he dejado, ¿no? ¿Quién es? ¿Nos papá tomaron mucho y sacan? ¿Qué pasa? ¿Cómo se está bien? ¿Ustedes están en la tía? ¿No? ¿Esta bien? ¿No? ¿Y esta bien? ¿No hay tiempo? ¿No se queda atrás? ¿Y bien? ¿Y bien? ¡Suscríbete! 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 Gracias.